La puerta para entrar en la sección más grande, la sección más importante Allí le están fatigando a Tamara, Tamara por favor, déjame a Manuel saquear, Tamara Bienvenido a un pecazo una vez más al canal, estamos activos con un nuevo episodio de los botinacos de suscriptores Y han llegado una barbaridad, más o menos allí unos 80, 90 saqueos Así que muchas gracias por estar tan activos, mandándome todos sus botinacos y saqueos Solo recuerden que primero pueden mandármelos a botinacos.gmail.com Segundo, si son muy largos diríanlo en varias partes o lo pueden comprimir Y tercero, que tenga una buena calidad Pero bueno, vámonos de una vez porque no quiero perder tiempo, los botinacos están espectaculares Y vamos a arrancar con el número 1, un botinaco o saqueo de Gerardo Monterrubio En este caso nos encontramos en una casa de paredes nivel 3 Ya les dije que esto iba a ser un poco más recurrente Anteriormente prácticamente era imposible, era muy raro Encontrarnos lo que vendría siendo casas con paredes nivel 3 Pero que vean lo primero que se encuentra, un generador Que pedazo de suerte que simplemente arrancando te encuentras un ordenador Por cierto, el tema del ruido al llegar a nuestra base Todavía no sabemos con exactitud que es lo que está pasando Voy a ver si puedo indagar un poco más de información durante la semana Porque Phil estuvo muy ocupado durante los jueves y el viernes Porque algunos jugadores entran a la base o llegan a la base enemiga y hacen ruido Y otros no, por lo cual yo no sé si sea un error del juego o un bug O sea algo aleatorio De todas maneras vamos a ver que tal aquí este saqueo de Gerardo Una fortaleza bastante pequeña Quiero iniciar con este reideo porque realmente está bastante interesante Yo creo que uno de los primeros aspectos a considerar durante este saqueo Es el tema suerte Las divisiones internas son inexistentes Y por otro lado tienen la fortuna de tener las trampas de pinchos Siempre les he dicho a Gulpega que no pongan trampas de pinchos en las afueras de sus muros De hecho yo tampoco las pondría ni siquiera entre los muros internos Porque de alguna u otra forma ayudamos a los atacantes a que puedan eliminar a los hombres Como están viendo aquí que está haciendo Gerardo Abre el segundo cofre Se encuentran por allí unos cupones Nada del otro mundo Un inicio un poco lento Ya la barra de ruido está por la mitad Continúa la apertura de cofres La verdad es que no son muchos Los va a poder abrir todos Y ya les sale el primer premiado Un cofre con AK-47 Una pistola Y sobre todo una pistola de bengala Que tanto nos gustan Que ojalá ya que dentro de muy poco Nos de la opción en algún cofre de cupones O en algún lugar poder obtenerla Que ya nos dijo que iba a ser así A ver su cuarto cofre No encuentra nada del otro mundo Ya vean que la barra de ruido Empieza a llegar a niveles bastante críticos Ahora llegamos al punto en el video Que yo les quería mostrar Y la razón por la cual yo quería Subir de primer lugar este botinaco Y es que vean este baúl que están viendo acá Primero que nada Nueve lingotes de cobre Fantástico Es muy raro conseguir tanto cobre Sobre todo ya procesado Nueve lingotes es bastante Que ya se puede traducir Una vez lo procesemos En nueve placas de acero Lo cual fantástico Pero vean lo peculiar Seguramente ya se hayan dado cuenta Tarjeta azul Este jugador Yo diría que es un hacker Y si nos vamos a la parte de abajo del baúl Tiene dos circuitos Y bastantes ítems de reputación Los circuitos fantásticos Yo creo que una de las cosas más complicadas Más difíciles de conseguir De todo el juego Después de lo que vendría siendo El tanque de la gasolina Son los circuitos electrónicos Tiene un drop extremadamente bajo Aparte de que solamente sale En estos baúles en las nuevas zonas A través de los disquetes Encontrando solamente uno Si no dos Esto vuelve Bulpecas Un verdadero botinaco Pero yo creo que esta es la base De un hacker O por lo menos Ese puede ser mi teoría Déjenme de la parte de abajo En los comentarios Porque miren aquí Ahora lo que les va a salir En otro de los baúles Veinte Carretas Más uno Con dos disquetes Bulpecas Dos disquetes Dos circuitos Dos disquetes Encuentra otra AK-47 Encuentra también por allí 50 cupones más En otro baúl anterior Habían 50 Yo me llevaría a los 100 Se lleva 11 libretas De reputación Con el especialista Y también está encontrando Cinco placas De acero Es una locura Yo creo realmente Que aquí Gerardo Se encontró Tuvo La mega fortuna De encontrarse Una casa De un hacker Porque es realmente Espectacular Llamamos aquí entonces A Gerardo Decidiendo Que es lo que se va a llevar Porque es una locura De Botinaco Y quería arrancar con él Porque es bastante raro Para mí Esa era la cuenta De un hacker Y es bastante raro Que nos toque Tengamos la fortuna De que nos toque Saquear un hacker Pasamos a lo que vendría siendo El segundo Botinaco Del día de hoy De parte de Juan Antonio Rodríguez Un Botinaco Que no tiene La mejor calidad Pero quería subirlo Porque fue muy bueno Fue bastante Y sobre todo Juan Antonio Me había mandado Muchos saqueos Y creo que ya era hora De subir uno de Juan Aquí abrimos Lo que vendría siendo Un primer baúl En el cual Juan Se encuentra Muchísimo Set de ropa SWAT Vayan preparándose Con los set de ropa SWAT Vayan guardándolos Porque el multijugador En cualquier momento Va a estar activo Por lo cual A la hora de poder Ir enfrentarnos A otros jugadores Vamos a querer ir Lo mejor equipado posible Pero por aquí Abre otro baúl Y vean acá Repleto Pero repleto De armas físicas Demasiados mazos Demasiados machetes Full de urabilidad Y una caña de pescar Que sabemos Que en algún momento Vamos a poder pescar Así que no viene mal Tener una por allí Aunque seguramente No se la va a estar llevando Juan Porque al abrir Su tercer baúl Se encuentra también Muchas armas Muchas sierras Con buena vulnerabilidad Ya esto por aquí Empieza a convertirse En un excelente botinago Entre tantas ropas SWAT Y tantas armas físicas Que haría solamente Encontrar el baúl Con unas armas de fuego Y aquí lo tenemos Un pedazo de baúl Con una minigón Dos AK-47 Una de ellas Con todas las modificaciones Y dos M16 También modificadas Las dos Cinco pedazos de armas Que con toda esa ropa SWAT Y con todas esas armas físicas Realmente Esto toma el nivel De un verdadero Botinaco Y es que eso no es todo Todavía no estamos En un botinaco épico Y viene Juan Y abre otro baúl Y ven acá Ven acá Otra Dos AK-47 Más dos Las dos Con modificaciones Más escopetas Más M16 Más set de ropa táctica Es impresionante La verdad Pero no solamente ahí Abre otro baúl Y se encuentran Tres lingotes de acero Así como para ponerle También la guinda Al pastel Como Gerardo En el saqueo anterior Que pedazo de sol Tienen algunos jugadores De verdad Vamos ahí entonces A Juan Decidiendo que se va a estar llevando Y pasamos al tercer Botinaco De parte de Rugni Miselis Y este es un saqueo Que quería poner allí En tercer lugar En el centro del video Y ahí es cuando Entra en el chivo Nuestro amigo Rugni Es una fortaleza Que tiene una cantidad Exagerada Pero exagerada De cofres Va a ser un poco complicado Saber cual de ellos Tiene las cosas Realmente que queremos Solamente una sección Que es la que ya vimos Que utilizó el C4 Está con paredes nivel 3 Pero el resto Todo el resto de cofres Que están en la fortaleza No tienen protección Por supuesto Hay que ir a abrir allí Los baúles Que están protegidos Por estas paredes nivel 3 A ver que nos encontramos Y vean acá Arrancamos suave Arrancamos con lo que vendría siendo Un baúl Repleto De ropa suave Muy parecido Al saqueo de Juan Pero es que simplemente Eso es el abre boca Bulpecas Estamos arrancando No tienen ni una idea De lo que va a pasar aquí Y ahí es cuando abrimos acá El primer baúl militar Nos encontramos un par de pistolas Con todas las modificaciones Que para mí La pistola con todas las modificaciones Es el arma perfecta Para saquear Y cuando abrimos el otro Vean acá ¡Qué pedazo de cofre! ¡No lo puedo creer! ¡Qué cantidad tan exagerada De armas Full de durabilidad Incluyendo Una apreciada Y hermosa Minigón Nos tranquilizamos acá Porque aparece La horda La eliminamos Y cuando abrimos otra vez Este baúl Vean acá Tenemos 6 M16 3 AK-47 Una BCS Una minigón Y las dos pistolas Con todas las modificaciones Que nos acabamos de encontrar En solamente un minuto De reideo Ya Rugni Tiene todo El backpack Lleno Regresa la motocicleta Por supuesto Y vean acá Un cofre Repleto De armas de fuego Pero no solo eso Sino que miren Todas las katanas Cuando nos encontramos Cofres Llenos de armas Físicas Realmente es muy emocionante Pero cuando nos encontramos Puras katanas Con full devorabilidad Es espectacular Ahora por aquí Sigue abriendo Y se encuentra La primera placa de acero Y algo de cobre Bueno por allí Entre el lingote Los 3 lingotes ya procesados Y los 14 de cobre Vendría siendo Casi casi 6 de cobre Pero es que es una locura Sobre todo Lo que me entusiasma De este saqueo Es el hecho de encontrar Tantas katanas Porque Sabemos que las katanas Es la mejor arma física Por su daño Y por su velocidad Y bueno Ya aquí cortamos Entonces esto Porque el resto del video Es simplemente Rugni Decidiendo Que es lo que se va a llevar Porque casualmente Los primeros baúles Que abrió Fueron donde estaban Todas las armas Pero fue una locura Sinceramente Vamos a pasar entonces Al cuarto botinaco De parte de Rodrigo Hernández Rincón Muchas gracias Rodrigo Por haberme mandado Este saqueo Y bueno Los encontramos aquí En una fortaleza Muy grande Esto es un jugador Que se creó Un diseño Prácticamente Incluso yo creo Que este es el segundo saqueo Que me mandan O que logro ver Con una fortaleza Que está ocupando Prácticamente Todo el espacio Disponible De construcción La mayoría De sus muros Externos Los más externos Son nivel 1 Pero ya Rodrigo se encuentra Inspeccionando Lo que vendría siendo Esta casa Afortunadamente Para él solamente La segunda línea Está nivel 2 No tiene muros Nivel 3 Y una vez ingresó acá Tuvo que romper Un par de paredes más Para ver allí Donde estaba realmente La sección Con todos los cofres Tiene muchísimos cofres Todos pintados Así que Va a tener que elegir Muy bien Porque no los va a poder Abrir todos Lastimosamente Pero arranca Curiosamente Como ha arrancado Tanto Gerardo Como Juan Con un primer baúl Repleto también De lo que vendría siendo Sex One Y aquí Rodrigo Empieza como que ver Que cofre abro Que baúl abro Porque no voy a poder Abrir todos Tengo que seleccionar El adecuado El premiado Y no es más que Venga vieja Estoy seguro Que Rodrigo También lo habrán gritado Cuando abrió Este pedazo de baúl Con una BCS AK47 Con todas las modificaciones Dos escopetas Y media Una minigón Todos han sacado Minigón El día de hoy Una pistola De bengalas También una MCS Con todas las modificaciones Que cofresazo De verdad Y ya con esto Cualquiera dice Estoy listo Me puedo ir contento Porque abrí El baúl Que tenía que abrir Y seguramente También en este punto Ustedes estarán tan contentos De haber encontrado Tantas cosas Que dirán Bueno Ya de aquí en adelante Lo que me salga Es simplemente Un extra Lo que me salga Es un bonus Y es que cuando abre Este baúl Se encuentra con placas acero Y una cantidad Bastante considerable Una vez más De lingotes de cobre Y bueno Dejamos allí ya Rodrigo Decidiendo que es lo que se va a llevar Porque el resto del video Es dejando la ropa SWAT Para llevarse por supuesto Las armas de fuego Algunas armas por allí Que encontró Vamos a lo que vendría siendo El quinto y último saqueo Lo quería dejar al final Es un saqueo un poco corto Lastimosamente me dijo Manuel Borda González Que es el propietario De este pedazo de botinaco Que se le cortó la grabación Pero por lo menos Vamos a lograr ver Lo interesante Y lo que nos llama la atención Arrancamos lo que vendría siendo En una casa Otra vez De paredes nivel 3 Una casa Muy bien protegida Aunque Tiene demasiadas trampas De pichos En las inmediaciones Y ya sabemos Que esto va a resultar En que sea mucho más fácil Lidiar con la borda zombie Muchísimos cofres Por allí botados Muchos cofres Y baúles Que no están protegidos Por paredes Algunos jugadores Hacen esto Si que no se confían Porque algunos jugadores Dejan estos cofres Y estos baúles En la parte externa Para que muerden en el suelo Y luego puedan Ocasionar una venganza Vean allí Que también tiene un venerador Ya construido Que se lo va a estar llevando Por supuesto Me dijo Una vez terminó De saquear la base Y les voy a mostrar acá Como abre Los dos baúles O dos de los baúles Que están externos Uno de ellos Está vacío Y el otro Tiene placas de acero Se los estoy mostrando Para que vean Que estos son baúles Señuelos Cuando vean una fortaleza Que tiene paredes Nivel 3 Trapas con pinchos Es bastante grande Tiene muchas secciones Y tiene baúles Cofres Así están pintados De colores Así sean cofres militares No lo abran Volpecas Ábranlo Si ya no queda más nada Que abrir No queda más nada Que inspeccionar Pero no se vayan Por esos cofres Al inicio Porque van a hacer ruido De forma innecesaria Es 99% seguro De aquí Igual que aquí A Manuel Le pasa que sean Cofres señuelos Pero bueno Continuamos con el saqueo Ya aquí Manuel decide Como que romper Aquí con un C4 La puerta Para entrar en la sección Más grande La sección Más importante Allí le está fastidiando Tamara Tamara por favor Deja a Manuel Saquear Tamara Ya Tamara Le ha escrito Como 4 veces Al pobre Manuel Entonces vamos a continuar Aquí Con el saqueo Y nos estamos aquí Entonces enfrentando Ya a lo que vendría Haciendo la horda Lo está haciendo Bastante rápido Por temas de niveles De ruido Y todo esto Tuvo la mala suerte Pero Tamara Deja que Manuel Grabe Por amor a Cristo Otro veces Tamara Tamara Cuando te ignoran Y te pasan a un lado Es que no quieren Hablar contigo Tamara Bueno Luego de que Tamara Ese Luego de que Cerran los mensajes De Tamara Manuel Por fin Le estaba diciendo De que Manuel tuvo La mala fortuna Que con el C4 La barra de río Superó el nivel Para que pasase La primera horda Y también llamó A la segunda horda Por lo cual Se le vinieron Dos hordas Al mismo tiempo Tengan mucho cuidado Con eso Y bueno Abremos ya Por aquí El primer baúl Y arrancamos Pero vean Pero vean el cofre Esto es un pedazo De cofre Con esto Quería terminar Este video Lo conseguimos Una SCAR Dos M16 Una BCS Y una Beretta De los cuales Una de las M16 Tiene todas Las modificaciones Aquí se corta el video Pero quería subirlo Porque si algo Queremos todos Es encontrar Las SCAR Y los lanzagranadas En un saqueo Yo creo que eso Vendría siendo Como lo mejor Las mejores armas Del juego Son muy difíciles De conseguir Son extremadamente Poderosas Y encontrarlas En un saqueo Es realmente Espectacular Aparte de eso Contró al final 4 M16 Una BCS Las Beretta Que también son buenísimas Se va con 3 pistolas Se va también Con algo de ser Táctico Según lo que estamos viendo Hasta este punto Y los cupones Que por lo menos Los amadillos Ya le garantizan Abrir el cofre de cupones Dos veces Y esto sería todo Bucas Terminamos este nuevo episodio Espero que se le hayan disfrutado Realmente Yo me la pasé genial Me la paso genial Larrando Todos estos saqueos Y estos botinacos Sigan mandando Todos los saqueos A botinacos Arroba gmail.com Por lo menos Un video a la semana Con 5 saqueos Voy a estar subiendo Si hay más que decir Bucas No olviden compartir Si les gustó el video No olviden Da el botón de like Nos vemos en la próxima Hasta luego